Amigos, bienvenidos a Tiempo del Hincha. Nueva derrota a América de Cali en Ibagué. Llegó una nómina mixta el técnico Juan Cruz Real pensando en el partido de Copa Libertadores del día martes. Lo que pasa es que yo no sé si el panorama esté para uno estar regalando puntos, especialmente en la liga, con un panorama tan complicado como el que viene en Copa. Porque el objetivo primario de América va a ser intentar ganarle a Internacional para quedarse en Copa Libertadores o en su defecto, pues pescar algo en Copa Suramericana. Pero le ha dado oportunidad a jóvenes como Sánchez, como Santiago Morano, que ya lo habíamos visto, como Batalla, que no generaron mayor cosa en el primer tiempo y que en cambio Tolima, en el minuto 26, que fue la primera llegada clara del partido, le termina convirtiendo. Es que a América le ganan con muy poquito. Porque este Tolima, la verdad, pensábamos que iba a dar mucho más, que iba a mostrar mucho más en el trámite del partido porque jugaba obviamente también contra muchos jugadores que son juveniles en América, incluso un debutante. Pero lo que vimos en América, la verdad, fue que no fue bueno y que no hay un recambio, especialmente para jugadores de talla de Vergara, de talla de Ramos, de talla de Carrascal. Y que si aún América juega mal, juega muy regular con los jugadores que hemos visto, especialmente en la titular, pues qué poder esperar de los juveniles que apenas están adaptando una idea. La pregunta es, ¿cuál es la idea de Juan Cruz Real? Yo todavía no la entiendo, todavía no la conozco, no sé a qué quiere jugar, no sé cuál es lo que trata de imprimirle al equipo, jugadores que están puestos en una posición donde no son las habituales. Entonces, no entiendo todavía qué es lo que quiere jugar el técnico. Coloca Arias retrasado y es un jugador que de pronto un poco más adelante puede dar otra cosa. Pero eso ya es cuestión de él porque él conoce más a los jugadores y sabe qué es lo que les puede aportar. Ahora, dos casos que me parecen preocupantes en América, entre otros. Lo de Juan David Pérez. Yo no sé si el jugador está desmotivado, no sé si no quiere jugar en América, no sé si le pesa la camiseta, pero no es ni la sombra de lo que vimos en Millonarios, ni en Medellín, ni en otros equipos. Lo han puesto de titular, le han dado minutos como suplente, como alternativa, lo han puesto de extremo, lo han puesto de delantero, y no rinde. Es un jugador que América cada vez que entra pareciera jugar con uno menos. Lo de Jaramillo también, para mí hoy se ve comprometido en el gol de Tolima, donde está marcando por delante y el jugador llega por detrás y le gana. Y así es América. Frágil, le ganan, con poquitas cosas le generan mucho peligro. Note que hoy el Tolima, cuando tenía 10 en el segundo tiempo, generó la ocasión más clara del partido. Y América con 11 nunca pudo sobreponerse a eso que estaba viviendo, a esa presión, a ese desorden también, que sí, mucha gana, mucho de correr, mucho de meter, pero el fútbol no es solamente eso. Y llega un momento donde ese tipo de cosas no te alcanzan y te toca aposar a nuevas cosas. Entró Carrascal a darle un poquitico de tomar el balón, de darle tranquilidad al equipo, y América sí que necesita un jugador que tome el balón, que le baje un poquitico de revoluciones al equipo, que tiene mucha velocidad por las bandas, pero que no tiene un jugador que te coloque un pase entre líneas, y que eso lo perdió en el momento en que se fue Pizano y Yesus pues está lesionado y no hay alternativas en este caso. El martes es ganar o ganar. Si no, va a ser muy difícil sostener lo que viene con Juan Cruz Real porque todavía no se entiende la idea del equipo, porque hay muchas cosas en contra, porque se hablan de muchas cosas en la interna que uno preguntó, al menos yo pregunté y me dijeron que era mentira todo lo que decían de que hubo división, alegatos y golpes, pero lo que sí es cierto es que no se le ve idea este América de Cali de cara a lo que viene. ¿El martes es todo o es nada? ¿Qué piensa usted de lo que fue este partido de América de Cali el día de hoy? ¿Qué me plantear para el próximo martes? ¿Elegir entre la Liga o la Copa? ¿Qué haría usted? Me gustaría leerlo aquí en los comentarios de Tiempo del Hincha. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita. Soy Juan C. Cortés y esto es TDH.